Llegando con nuestro mensaje, que no es nada más y nada menos que nuestra gestión de gobierno, mostrando todo lo que hicimos a lo largo, desde que Gerardo Morales está en sus dos mandatos de gobernador, mis cuatro años de ministro, y bueno, la gente ya nos conoce y conoce nuestro trabajo. Así que dejando este mensaje que queremos que el Frente Cambia Jujuy logre los tres diputados nacionales en el Congreso de la Nación. Una provincia productiva que no necesita hoy de Buenos Aires para pagar los sueldos, que tiene superávit, y que tiene un gobernador que Dios quiere y la Virgen le permita a este país que sea el próximo presidente de la Nación. A que la gente nos apoye, nos conoce, tenemos nuestro trabajo, ha sido demostrado en cada una de nuestras acciones, y no van a poder decir otra cosa de ninguno de los ministros que no hemos trabajado. Hemos trabajado día y noche, y eso la gente lo sabe, y sabe los resultados de tener una provincia abierta, de tener clases presenciales, de tener los comercios abiertos, de además seguir trabajando en la generación de puestos de trabajo. Cauchari genera puestos de trabajo, el litio genera puestos de trabajo, el cannabis genera puestos de trabajo. Estos lanzamientos es una ratificación del acompañamiento que hay del pueblo de Jujuy al Frente Cambia. Nosotros somos parte de un equipo de trabajo liderado por el gobernador, que recorre el territorio con una vocación siempre de profundizar nuestro vínculo con la gente. A mí me ha tocado hacerlo en mi rol de ministra de Desarrollo Humano, recorriendo cada uno de los barrios, de los pueblos, de las localidades. Sin duda nuestra fuerza crece día a día. En las últimas elecciones, el 27 de junio, hemos visto como un liderazgo joven también, la participación de las mujeres, es la primera vez que vemos una elección con paridad electoral. Eso sin duda es un hecho histórico en la provincia de Jujuy, que se enmarca en la política de igualdad de género que tenemos, con la generación de los juzgados, con la generación de los centros de abordaje integral, que también están en cada territorio, como con la promoción de niños y niñas a través de las OPDs. Creo que el pueblo responde a esa presencia de un gobierno fuerte, de un Estado presente.